¿Puedes votar con el poder de tu mente? ¿Puedes votar con la patita de tu perrito? ¿Puedes votar con tu pulgar? ¡Así es! ¡Es hora de utilizarlo y liberar todo su potencial! En este Kids' Choice Awards México 2021, ¡tú tienes el poder! ¡Tú decides quién gana! Empieza a votar por tus artistas favoritos en jcamexico.com y elige a los nominados en cada categoría. Y recuerda, en este Kids' Choice Awards México 2021, ¡tú tienes el poder! ¡Gracias!